Muy lindo, muy emocionante porque, bueno, el intendente, el presidente del consejo, la gente del hospital, de la policía, Copetel, bueno, estábamos aquí los voluntarios, hicimos la inauguración y después tuvimos un compartir y unas empanadas, era 25 de mayo, así que unas empanadas y hasta baile hubo, folclore, bueno, nos quedamos hasta las 4 o 5 de la tarde. Una experiencia muy linda porque valía la pena, muchos meses de trabajo, empezamos prácticamente en noviembre del año pasado con la readecuación de este galpón para que terminara siendo un hogar, una casa abrigo, un lugar donde la gente de la calle, los muchachos pudieran sentirse cómodos. Y todo lo que ustedes pueden ver en las imágenes son donaciones. Desde Copetel, que nos permite la comunicación porque tenemos wifi y hoy día los muchachos de la calle también tienen wifi, así que te podrás imaginar que muchachos que consumen, que andan en la calle, bueno, su celular hoy día es fundamental, así que la comunicación, tenemos Copetel que nos ha dado la línea telefónica, estamos esperando ahora el cable, bueno, realmente la colaboración de la gente fue maravillosa, la solidaridad porque ropa, alimentos, productos frescos, todo lo estamos haciendo con la donación de la gente. Así que la inauguración fue eso, inaugurar este estilo de trabajar con la gente de la calle, gente que no es digno vivir en la calle, no está bien. Un muchacho, una persona adulta que deambula por la calle es alguien que no tiene futuro, no tiene proyecto, no tiene presente, no tiene tiempo, no tiene espacio. Bueno, aquí empiezan a recuperar una referencia, ya pueden decir, bueno, yo voy a la casa hogar Emaús y ahí me quedo. Bueno, de 8 a 8 aquí están los muchachos. Bueno, hasta ahora no queremos pasar del número de 6, 6, 7, porque queremos hacer la experiencia. Hay que organizar muchos detalles, la ropa, el baño, la comida, la levantada a la mañana, cada uno tiene, algunos tienen alguna actividad, alguna changa, otros no. Bueno, entonces necesitamos este tiempo de aprendizaje y lo estamos haciendo muy bien. Tenemos 3 operadores, 2 operadores ofrece el municipio, son rentados por el municipio y otro que es el coordinador por nosotros. Tenemos 3 coordinadores. Y después voluntarios que vienen durante la cena a charlar con la gente, con los muchachos y lo mismo el equipo de limpieza que viene a la tarde y el equipo de lavado de ropa que también es más que necesario. Claro, así que tenés, realmente cuentan con mucha colaboración. Jorge, como decís, es un trabajo importante el que están desarrollando. Sí, vos sabés que tenemos cerca de 40 voluntarios en distintas comisiones. La comisión de comida, alimentos, vestuario, ropa, lavado y la limpieza de la casa. Son 2 voluntarios por día. Quiere decir que andamos cerca de los 7, 8 voluntarios, se van rotando un día a la semana. Los que son estables son los operadores y la comisión organizadora, 4 hermanas y hermanos de la comunidad que llevan la organización adelante. Así que son un buen número, lindo, un grupo de gente que se arrimó así, solidariamente. Bueno, yo qué puedo hacer, voy a limpiar, voy a lavar ropa, voy a acomodar la ropa de los muchachos, me anoto para la cocina. Bueno, así estamos trabajando. Realmente sorprendidos, agradecidos por esta colaboración desde los organismos del Estado hasta los privados, la cooperativa Copetel, una disponibilidad que desborda toda expectativa y nos entusiasma. Agradecemos porque esta solidaridad nos hace bien. Gracias.